Y oh ole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo información sobre lo que se viene y ya se viene en próximas actualizaciones, así es señores Y es que resulta que pues bueno, ya la verdad yo sé que ya había estado demasiado, así como que un poco desaparecido, pero pues bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta, o eso espero Y pues traigo noticias en cuanto pueda, así de que el día de hoy señores vamos a hablar acerca de algunas actualizaciones que se vienen ya sea bien posterior a lo que es los próximos días En este caso pues bueno, la verdad todavía no dan fecha exacta de cuando estarán poniendo ya sea bien lo que es estas actualizaciones, puesto que se están llevando a cabo en el servidor de pruebas Recuerden que la gente que tiene el juego de Deadside, obviamente en la página de Steam, pueden darle ya sea bien lo que es clic derecho, le dan ya sea bien en propiedades Y pues bueno, se van a donde dice la clase de betas o la pestaña de betas y en lo que es la sección donde dice ninguna, pueden agarrar y ponerlo donde dice Public Test Server PTS Ok, ahí le pueden dar para que pues bueno, de alguna manera les permitan probar precisamente lo que son las nuevas características que estarán saliendo en próximos días ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, vamos a darle comienzo señores y es que pues bueno, han salido varias noticias en este caso, pues bueno, siguiendo la cuenta de Twitter de obviamente Deadside Pues bueno, han puesto varias imágenes y han puesto también varias cositas en las cuales nos mencionan acerca de las actualizaciones que habrá próximamente Y es que una de las actualizaciones que se viene es ya sea bien la 2.7, que anteriormente iban a sacar o ya se, o bueno, más bien deben de sacar la actualización la 0.2.6.5 Que en teoría, esta debería de ser la primera actualización, después vendría la 2.7 Entonces, vamos a hablar acerca primero de lo que es la próxima actualización de la 0.2.6.5 Y esta actualización dice lo siguiente Digamos que, pues bueno, en esta actualización van a traer lo que son equilibrio de todas las armas, incluidos los rifles de francotirador Y además de que, pues bueno, van a poner un nuevo retroceso con el ajuste suave de la cámara después del disparo Nos comentan que esta actualización, pues bueno, es el primer paso, es a la revisión total de... Perdón chicos por ese pequeño corte, pero pues bueno, ya saben, ya saben, ya se extrañaba Ya se extrañaba que ese momento en el que estás grabando a todo mundo se le ocurre gritar y pues bueno, arruinan, arruinan el audio, ¿no? Pero bueno, entonces les estaba comentando que precisamente, pues bueno, en esta actualización nos dice que va a haber ya sea bien una revisión total del sistema de armas Ya que, pues bueno, obviamente este contará con una propagación progresiva y patrones de retroceso personalizados por cada arma Entonces, pues bueno, la verdad es que de esa manera, pues parece ser que, pues bueno, o puede que, digamos, aumenten el retroceso O disminuyan un poco lo que es el retroceso en cuestión de la cámara en los rifles de francotirador En este caso, más que nada, lo que son, digamos, creo que hay un arma que se llama DBS, si mal no me equivoco Que al momento de que disparas, además de la M99, creo que también, al momento de que disparas, pues bueno, la verdad es que la mira se te va para arriba Y luego de repente pierdes lo que es la vista del objetivo Pues esperemos que realmente mejoren eso, porque, pues bueno, la verdad es que de alguna manera, pues sí, ¿cómo se llama? De alguna manera, pues sí como que sí afecta, ¿no? Pero bueno, en fin, ya estaremos viendo ya sea bien en la próxima actualización Ahora, nos piden ya sea bien de nuestro apoyo para poder saber sobre esto en cuestión del retroceso de armas Por lo cual nos piden que, pues bueno, obviamente pongamos comentarios en el Discord, en Steam Y que creamos, pues bueno, algunos temas para que, pues bueno, ellos puedan saber más o menos cómo es todo esto acerca de lo que es el retroceso En pocas palabras, pues bueno, básicamente lo que se va a, digamos, arreglar va a haber que, pues bueno, va a haber un nuevo sistema de retroceso de armas Un reequilibrio precisamente de todas las armas, que es lo que estábamos hablando del balanceo Y, pues bueno, cambios en los tiempos de retención y recuperación de la respiración Ya que, pues bueno, en este caso la respiración al momento de presionar Shift Porque algunos me preguntaban de cómo era poder sostener lo que era la respiración Pues bueno, únicamente apretamos lo que es la tecla Shift Y, pues bueno, obviamente mantiene la respiración Pero nada más mantiene la respiración como por uno o dos segundos y se cansa el mono Entonces yo sinceramente deberían de ponerle alrededor de cinco segundos Poder mantener la respiración para poder realizar lo que es el disparo Además de eso, pues bueno, van a agregar que podamos deshabilitar los nombres de nuestros compañeros Ya sea bien, obviamente, en el modo, digamos, equipo, vaya, ¿no? O sea, cuando alguno de nuestros compañeros o alguno de los jugadores tengamos ya sea bien un equipo Pues bueno, les puedes ya sea bien deshabilitar lo que son los nombres Esto más que nada para que les dé un poquito más de realismo, vaya, ¿no? O sea, esto se hace más que nada para que le puedan dar, pues un poco más de realismo Ya sea bien a lo que es el juego Y que, bueno, no todo el tiempo esté apareciendo el nombre de tus compañeros Ya que, pues bueno, de esa manera si tú los desactivas vas a tener que estar teniendo en cuenta De que, pues bueno, puedes confundirlos con alguno de algún enemigo ¿De acuerdo? Y, pues bueno, obviamente también nos comentan que van a corregir ya sea bien algunos errores En este caso, pues bueno, ya comentan que en algunos escenarios Los jugadores no podían conectarse a los servidores Además de que, pues bueno, se agregó material de dos lados para rocas y piedras Para evitar que los jugadores disparen desde el interior de la geometría Y, pues bueno, aparte de eso, varios errores gráficos y fallos Entonces, esta sería la primera actualización La cual, bueno, se debería de implementar en unos pocos días No sé si sea dentro del mismo mes de febrero O ya sea bien lo que viene, ya se viene siendo para lo que es el próximo mes Eso todavía no se sabe Lo que sí se sabe, chicos, es de que, pues bueno En la actualización de la 2.7 Que debería de venir después de la 2.6 Pues bueno, nos dice Que, pues bueno, van a aumentar O bueno, van a agregar precisamente lo que son Los auriculos, perdón Van a agregar los binoculares Los auriculares, madre mía Entonces, pues bueno, van a agregar lo que son binoculares Además de que también tienen planeado agregarlo Que son unos tipos radios Los radios, ellos nos comentan Que, pues bueno, digamos de alguna manera Digamos, no sé si podamos adivinar Cuál sería el propósito de este dispositivo Que en este caso serían los radios Posiblemente yo lo veo desde un punto Que sería, primero, a lo mejor para poderte comunicar O segundo, para poder crear bombas de tiempo O ya sea bien bombas de ¿Cómo llamarlo? De detonación manual, por así decirlo O sea, digamos que pones una bomba o algo Y, pues bueno, lo puedes detonar mediante lo que es el radio La verdad es que no lo sé muy bien todavía Pero podría ser cualquiera de esas dos Podría ser de comunicación O ya sea bien lo que es un explosivo a larga distancia No lo sabemos, prácticamente no lo sabemos muy bien Pero nos ponen lo que es esa imagen Y, pues bueno, como les comentaba En la próxima actualización También van a poner los que son los binoculares Ya que estos binoculares van a tener Ya sea bien, digamos, un acercamiento de 2.5 Que es como si tuviéramos las miras estas Que normalmente solemos encontrarnos por ahí divagando Que también sean de 2.5 Entonces, pues bueno Digo, de alguna manera yo sé que no es mucho Pero los binoculares siento que deberían de tener Mayor rango de visión A lo mejor de 3 o hasta de 3.5 Deberían de tener lo que es el rango De la visibilidad de los binoculares Pero eso ya lo estaremos viendo Ya sea bien dentro de lo que es el juego Y, pues bueno, chicos Realmente eso es todo lo que se viene Ya sea bien próximamente Dentro de lo que es el juego de Deadside Que la verdad son cosas demasiado interesantes Y, pues bueno, siento yo Que también van a venir a, de alguna manera Revolucionar un poquito más lo que es el juego Y, pues bueno, como estamos viendo La verdad es que esta gente se está poniendo las pilas Para que, pues bueno, el juego pueda levantar un poco Además de que, pues bueno Todavía falta que metan lo que son los vehículos Hay que agrandar un poco lo que es el mapa Todavía hay que agrandarlo todavía un poco más Y, pues bueno, entre muchas otras cosas Posiblemente hasta metan nuevas armas O nuevos uniformes O nuevos cascos Que se yo La verdad es que yo Sinceramente me gustaría que agregaran Ya sea bien Algunas miras infrarrojas Ya que, pues bueno Hay zonas O hay lugares Donde tienes que ir a hacer misiones Y está totalmente oscuro Y no ves absolutamente nada Claro, siempre y cuando La vayas a hacer de noche Pero, pues bueno Normalmente cuando es de noche La gente lo que procura hacer Es mejor llegar a la base Estarse haciendo menso En lo que, pues bueno De alguna manera Pues amanece vaya, ¿no? Entonces yo quisiera que metieran Pues esos, digamos Esas miras infrarrojas Que la verdad Si estarían ayudando Bastantísimo Pero bueno De todas maneras Ese video Ya de todo lo que va a venir Posteriormente Ya sea bien Lo que es en todo este año Y este video Ya está publicado Aquí en mi canal Así es de que lo puedes buscar Y si no lo encuentras Pues bueno Procuraré dejártelo Aquí arriba En una pestañita Para que tú lo puedas Ir a ver Sin necesidad De tener que irlo A buscar a mi canal Muy bien Y pues bueno chicos Hasta aquí el videíto Espero que les guste Lo que es esta información Y pues bueno También les pido una disculpa Por haber andado Tanto tiempo inactivo Y espero seguir pudiendo Hacer Lo que son esas guías ¿Cómo se llama? Esas guías Que pues bueno De alguna manera Este Esas guías Que pues bueno Ya me han agradecido En varias ocasiones Porque pues bueno Aparentemente Creo que soy el único Que sube el juego En español No lo sé Si haya más compadres Que suban el juego En español Pero si es así Pues bueno Estaría chido Que le diéramos Un poco más de auge En fin chicos Para que me enrollo Tanto señores Lo dejo hasta aquí Lo que es el videíto Espero que les haya gustado Esta información Y pues bueno Como siempre Espero me puedas apoyar Con ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Yo soy el chavit Cuídense mucho Pásenla chido Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Let's go team Let's go team Let's go team